Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos Comunidades originarias protegen 80% de la biodiversidad en el mundo. La nota es de Arturo Sánchez Jiménez. Esta nota corresponde a la fecha 9 de agosto de 2020, publicada en La Jornada. A pesar de que los pueblos indígenas enfrentan condiciones de pobreza, marginación, racismo, discriminación, falta de servicios y violencia de género, se resisten a desaparecer y con su trabajo contribuyen al desarrollo de la sociedad. Al conmemorarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, decretado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1994, Patricia Rea Ángeles, investigadora de las Cátedras CONACYT en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó su papel estratégico en la protección del 80% de la biodiversidad en el mundo. Además, favorecen la riqueza natural con sus prácticas, conocimientos y saberes sobre el cuidado y respeto de la naturaleza, los territorios y el medio ambiente. También contribuyen a mitigar los efectos del calentamiento global. No obstante, constituyen 15% de los pobres del mundo, lo que equivale a unos 370 millones de personas. Según la ONU, en 2010, asimismo, enfrentan marginación, racismo, discriminación, violencia de género, falta de servicios y otras situaciones que vulneran sus derechos humanos como comunidades. En todo el mundo, hay cerca de 5.000 pueblos originarios conformados por alrededor de 500 millones de personas que hablan 7.000 lenguas, que representan 96% de las que se utilizan en el planeta. En México, habitan cerca de 12 millones de indígenas, pertenecientes a 68 grupos étnicos, con 68 lenguas y 364 variantes dialectales. La experta en pueblos indígenas, vejez, políticas públicas y ciudadanía, resaltó que en México el porcentaje de esta población en situación de pobreza era de más de 69% en 2018, en contraste con 39% de las no indígenas en la misma condición. Es clara la vulneración de sus derechos humanos como la alimentación, salud, vivienda, educación y cuidados. Hay pocas escuelas y el sistema educativo no contempla la interculturalidad. Difícilmente se imparte instrucción en sus lenguas o con sus conocimientos propios. Otro ejemplo es la poca atención a la salud. Con la pandemia se ha visibilizado la brecha de atención. En territorios indígenas no hay hospitales, clínicas o un modelo intercultural que atienda a la emergencia. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, Selección, Lectura de Textos y Realización, Marco Díaz León.